Se te va la agua y mátale No puedes ver nada que nada Me voy a morir Ay tío El tipo está aquí Me quiere heebil yo creo Ay a dios No te mato el milda ese Te mata Te gusta eso verdad No al tipo Que le mata el amigo ¿Qué es el tipo de este? ¿Qué es el tipo de este tipo? Está haciendo T-bagging pero no lo puedo ver porque Míralo, míralo, míralo Dios mío Míralo, el tipo está en un lagueo papi Tengo que ser yo Tengo 200 y pico de ping ¿Luego qué es esto? Ay que mierda Ay que mierda No che pete de eso Yo le hago los challenges Oye Puede ser el tipo este Ah el tipo está escondido Ok Voy a ver como una puchera Vale no Vamos a tirar la vara Vamos a morir Está viendo, está viendo Está viendo todavía Está viendo todavía Loco Yes Justo Yo 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 ¿Qué Es ¿Qué ¿Qué Lo 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 Dejamos abajo Si, pa, sabe como yo ya llego ya a... Tinted Hazte esto Dame esta mierda La construida dicha nene Yyyyyy Uh Y ahora No hay nadie aquí Vamos a tirarle a Dios Que va, Matafaka Que hay que caer una goma de esa Poliquín ¿Dónde está? A ver, a WhatsApp Boom, Chris se llama el tipo, loco Ese mismo Yo sí Lo que pasa es que está Chris No me había salido, no me había salido Que heavy No puedes ver nada Esto me está haciendo un sancocho, loco Que no Pues, con tortones también ¿Por qué? Está lloviendo aquí Por eso es que lo hacemos Sí, va Qué no es él Pan Tan y mantequilla Mira para allá, chequeó un tipo en el aire Voy Voy Me voy para caída Me voy para caída Ya sé No es acá Ah, ok Qué heavy Ok, yo morí GG, brother Choco, papi Tipo, le salió una choc en la cara Choco, yo no quiero un hijo No, bueno, ya No, que esto me cansa demasiado Otro Ah, esto es bien, mierda Lo que estoy esperando Que no sé Yo creo que se acabe ya lo de rey No, algo Que dejo un macho Que se le ponga en extinción Los PlayStation Ay, tío Ah, una hambre Lo que yo no puedo jugarlo así Con hambre Tú puedes ir con hambre Lo que yo no puedo jugar con hambre Está bañándose, tío No, pero ese tipo está, muchacha Tú sabes Así mismo Así mismo Aztec Ok, soy un pobre Y no tengo a nadie Soy un pobre Tongo El pobre Tongo De Aztec Aztec Así, Aztec Nomás Ah, más, a ver Uno que tiene 37 ¿Ese mismo soy yo? ¿Ese mismo? Ah, por ti Suscriptora Los 50 Empiezan a apagar Es algo así No sé Tírate un bailecito Comenta, comenta Comenta algo El duro Y cómo te hace Te tienes que suscribir Lo obligado Te tienes que ganar un cariño Vamos a morirte Chávez, vamos a morirte Ah, tiene miedo Tiene miedo Chávez, no me da No, que te cae el retweet No, papi El tipo ya Quiere azotar Rápido El tipo ya Quiere azotar O sea, eran dos de serie Que loco Que bueno, ¿verdad? Verde juego Mira este tipo Cómo se tiró El lechón este Diablo De hecho más duro Dime Dame un hombre Oh my god Después de mi control Estás tirando el carete ¿Por qué? Se nos oyó el asfalto Ahora queda dentro Le metí en la cabeza Me estás dando vida, hombre Le puchamos a ese tipo Vamos a pucharle Tengo que ir después de esta Tengo que ir después de esta Ahí Oh shiit Mira que es esto Es un tipo atrás de nosotros, loco Que mata Que mata el tipo, viste, si lo ves, que mata Está una jiva, loco Me quedo una choco Ahí está A lado, loco Me conecto ya mismo No 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 No